La palabra a la legisladora Lucía Poza. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los colegas legisladores. Solamente hacer una puntualización, no lo hice como punto de orden porque no cabía, pero sí es una observación al informe que me permitiría sugerirle a la comisión tome en cuenta. En la página 13, en el segundo párrafo del punto 7 del informe, se señala lo siguiente. En Ecuador, la mediación se encuentra regulada por la Ley de Mediación y Arbitraje, entre paréntesis, Ley 26.589, tomando en cuenta que en el Ecuador no numeramos las leyes, señora presidenta, que establece que las disposiciones y procedimientos para llevar a cabo procesos de mediación en el país. Esta ley promueve la mediación como una forma eficaz de resolver conflictos en diferentes ámbitos, como el civil, comercial, laboral, comunitario, entre otros. Esta ley mencionada, colegas legisladores y sobre todo a los señores miembros de la comisión, la ley número 26.589, en el informe corresponde a una norma que regula la mediación y conciliación, pero en la República de Argentina, colegas legisladores. Por esa razón, mi observación puntual es que se le solicite a la comisión corregir esta imprecisión para el segundo debate y otras demás observaciones que me permitiré hacer llegar a la comisión. Muchas gracias.